El enemigo capturó la zona A, zona C capturó El enemigo capturó la zona C, la ventaja en zonas es tuya El enemigo capturó la zona C, la ventaja en zonas es tuya El enemigo capturó la zona C, la ventaja en zonas es tuya El enemigo capturó la zona C, la ventaja en zonas es tuya El enemigo capturó la zona C, la ventaja en zonas es tuya El enemigo capturó la zona C, la ventaja en zonas es tuya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!